Y yo sé cuáles son tus intenciones Quieres que enchularme, pa' después amarrarme Tranquila bebé, que de ti yo no voy a dejarme Quieres enamorarme, y yo loco por darte Loco por dejártelo adentro Trepárteme encima, me ve el culo bien y déjame contento Quieres enamorarme, y yo loco por darte Loco por dejártelo adentro Trepárteme encima, mueva el culo bien y déjame contento Demi, tú quieres ser dueña, yo no entiendo con lo que tú sueñas Pónteme en cuatro y enrola bebé, a lo que este bicho a tu toto le enseña Que no puede enamorarse, puede venirse pero no quedarse De enchularse hay un paso a dañarse, por eso este bicho de ningún toto va a amarrarse Dime qué quieres de mí, que tú sabes muy bien todo lo que yo quiero de ti Ese culo te lo voy a partir, y si tú me hay preguntas eso mismo le voy a decir Siempre le tiran unos locos, por eso con ninguno lucho Se dejó del novio hace poco, pero yo se lo meto hace mucho Si quieres que yo me enamore, yo nada más quiero que tú me lo muevas Te encanta chingar sin condones y a mí me encanta tener baby nueva Yo sé que ninguno te ha chingao como lo hago yo También sé baby que ese griego de este bicho se enamoró Quieres enamorarme y yo loco por darte Loco por dejártelo adentro Trepásteme encima, mueva el culo bien y déjame contento Tiene cuerpito de aleta, la baby está dura sin tener que hacerse las tetas Le hablo y seguida se trepa, le gusta el billete, siempre le paso la tarjeta Me pide que se lo ponga encima de la caleta Rápida como un fulete, rápida como glopeta Mira baby, tú eres una diabla y quieres enamorarte de mí A ti nadie te la había metido como yo te lo metí Baby yo te hice venir y tú te enamoraste y yo no puedo enamorarme de ti Mira baby, yo no puedo enamorarme de ti Yo soy más duro que antes, yo te metí el bicho mío y tú te enamoraste Baby yo voy a esperarte, yo voy a comprar todo lo que ese totito me gaste Tú no puedes cambiarme, yo eres mía y yo soy tuyo pero tú no puedes celarme Yo voy a vivir para siempre, en tu mente tú nunca vas a poder olvidarme Quieres enamorarme y yo loco por darte Loco por dejártelo adentro Quieres enamorarme y yo loco por darte Loco por dejártelo adentro Trépate encima, mueva el culo bien y déjame contento N-Noriel Me dicen Jung el All Star baby Mister Mayer Mera Jung Yo no sé cómo decirle a estas mujeres que no se enamoren Ya no entienden que nosotros no nos enamoramos Gran Oriel, Tracavo, nosotros somos el cartel del pacífico, oíte Dímelo Mayer, Santana, el neve de oro, esto es de Golden Army, entiendes Dímelo Ganda, Tracapos